Nuestra temática está involucrada con el rol del ayudante alumno en el espacio aúlico, en un contexto que implica demostrar las prácticas de enseñanza compartida, que nosotros le estimamos como muy positivas, y que esto involucra también el trabajo interdisciplinario, de ahí que en estos encuentros van a participar distintas facultades con sus equipos interdisciplinarios. Esto afianza los conocimientos, propone otras alternativas y acciones, no solamente relacionadas con el conocimiento, y lo consolida al alumno para desempeñarse como tal, como ayudante y como profesional.